Y recortando Hermosos éxitos Todas las mañanas veo una encenida Muy desesperada Preguntando por su hijo Pero ella no sabe Que fue un re ausente Que lo capturaron Y lo condenaron Pero ella no sabe Que fue un re ausente Que lo capturaron Y lo condenaron Y porque fue un re ausente Y lo condenaron Y a vacilar, a vacilar Y las manos arriba Sí, 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 sí Oiga señor juez No pongo disculpas No pido perdón Pero le suplico Que venga mi madre Yo quiero mirarla Besar sus ojitos Que tanto han llorado Guardaré mi mente Su rostro bendito Que yo he marchitado Y solo he dejado Guardaré mi mente Su rostro bendito Que yo he marchitado Y solo he dejado Su rostro bendito Y como suena Saludarrita La guitarrita de amor Eso Y los teclados José Pepe Y me teclado Oye Es de noche Yo fui sentación Y un lamento Es de noche Yo fui sentación Y un lamento Es de noche Yo fui sentación Y un lamento Es de noche Y a vacilar A vacilar Corazos Echidos Del recuerdo Y porque se oye Un lamento ¡Ciudio! Nadie no está libre Todos tropezamos Carta y hospitales Cubren nuestras teras Pagaré mis culpas Y yo estaré a tu lado Para así adorarte Y nunca dejarte Pagaré mis culpas Y yo estaré a tu lado Para así adorarte Y nunca dejarte Y porque continuamos Vacilando Al ritmo ¡Echiel! ¡Inconcundible! ¡Inconcundible! ¡Lidale! ¡Del amor! ¡Inconcundible! 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 Gracias por ver el video.